Vengan a conocer nuestra vidriera del Bajío, que es de Casa Corralejo, cómo se hacen las botellas y si tienes algún interés por conocer todo el proceso de cómo llevar una compañía, ven y conócenos. El Tour Industrial está abierto todos los días del año, de lunes a domingo. Vente con los amigos, vente con la familia, vente con los compañeros y estamos a dos pasitos de la hacienda Corralejo, estamos a dos pasitos del Palacio del Tiempo, del bodegón de la Dolce Vita. En serio, se la van a pasar formidable por nada. Completamente gratis, así es que aquí los esperamos. Casa Corralejo y AN Producciones presenta Voces de Corralejo. La música llevo dentro, el canto lo lleva mi alma, es que no es cualquier cosita, es mi canción mexicana. A veces lloro con ella, a veces mi vida alegra. La música del mariachi me apacigua, oh mi alebreza. En la sangre llevo la herencia nacional. Amigos, recuerden ustedes que les prometimos una gran sorpresa por parte de Casa Corralejo, pues ya es una realidad. Platícanos, Candy, de qué se trata. Claro que sí, Robert. Oficialmente ha inaugurado nuestro turismo industrial aquí en la fábrica de vidrio. Es Industrial Vidriera del Bajío, así por favor búsquelo. Los esperamos de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde para que usted y toda su familia venga, haga un recorrido espectacular y conozca el proceso de elaboración de las más hermosas botellas del mundo, que son las de Casa Corralejo. Tengo entendido que es la primera vidriera en México que abre las puertas a toda la gente que quiera venir. Digo, si es usted un ingeniero en algo, véngase para acá. Le encanta. Estoy seguro que le va a fascinar, no encantará fascinar. Así es que aquí los esperamos. Por favor, visítenos. Tequila Gran Corralejo es un tequila con dos años de añejamiento en barricas de roble americano. Un producto de gran excelencia que debe paladearse lentamente para recibir el sabor del tiempo y del esfuerzo que se encuentra en su majestuosa botella. Amigos, nos encontramos en la Industrial Vidriera del Bajío. Tiene una grata sorpresa para todos ustedes. Abre las puertas para tú que estás estudiando los últimos semestres de la ingeniería. Vengan para acá y para todo el turismo que quiera visitar el proceso y ver el proceso del vidrio. Bueno, pues vámonos con Rafa. Él es el que nos va a llevar al recorrido que ustedes van a hacer el día que nos visiten. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, bien, gracias. Bueno, pues, ¿qué nos vas a mostrar o qué le vas a mostrar a la gente si vienen al recorrido que hagan aquí? Bueno, pues, cuando vengan, aquí les vamos a explicar cómo se elabora una botella. Comenzando desde el proceso de materias primas que podemos observar aquí en la parte trasera donde utilizamos vidrio reciclado. Lo pueden observar de aquel lado, que es azul, café, o puede ser transparente dependiendo la botella que nosotros ingresamos al proceso. Después de ahí, pues, nos vamos al área donde están los hornos. Los hornos normalmente trabajan de 1300 a 1500 grados centígrados. Les explicamos a nuestros visitantes que están construidos estos hornos con material refractario capaz de soportar temperaturas mayores a 700 grados centígrados. Oye, Rafa, estos hornos no se pueden apagar, ¿verdad? Estos se han prendido siempre porque me comentaban que se daña el refractario o algo así, ¿no? Es correcto. Normalmente los hornos trabajan los 365 días del año. Sí. Tienen una temperatura, como ya te mencioné, muy alta. Claro. Y, por seguridad, no los tuvimos en la parte de arriba. Solamente los podemos observar por aquí, por la parte de abajo, por seguridad. Ok, ok. Ustedes van a escuchar este ruido que son todas las máquinas que están trabajando ya para el proceso del vidrio. Vamos a pasar con agua para que nos siga explicando todo el recorrido que van a realizar ustedes. Adelante, igual. Pueden poner sus taponcitos. Es importante también seguir lo que es el pasillo de seguridad, ya que es por donde nosotros vamos a avanzar cuando venga el recorrido. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hablar. Seguimos. Bueno, en el recorrido les sacrificamos los hornos que están en la parte superior. Tenemos tres hornos de diferentes capacidades. Ahí en el interior, pues se funde todo el material a la temperatura que ya te mencioné. Claro. Cae por gravedad a las máquinas de fabricación. Y es donde se está formando la botella. Ahorita lo vamos a poder observar. Ok. Aquí de este lado, podemos observar la parte superior que va cayendo la vela. Esta es la lava frutida del vidrio. Va cayendo en nuestra máquina. El proceso de elaboración de la botella son dos pasos. En la primera, de este lado se deforma lo que es el cuello de la botella. Se agarra en este mismo cuello y lo coloca en la otra sección para darle el cuerpo final. El proceso es mediante el toplo, mediante aire, se inyecta aire para darle la forma. Ahí tiene los moldes y las plomas. Ok. Por fin, cae la vela y ya sigue todo el proceso en el molde y todo eso. Fíjate que esto, yo me he enterado que la pirinera pidiera que abren las puertas para que vean el proceso del vidrio. Porque ninguna permite entrar a sus instalaciones para ver cómo se hace. Pero ya les lo platicaremos al rato cómo está. Es correcto. Una vez que la botella ya se forma, la misma máquina la avienta a una banda transplendadora para amasarla al transplendor. A continuación, una vez que la máquina saca la botella, llega al templador. Pero ahorita es donde vamos a pasar, en el templador la temperatura aproximada es de 400, 200, 500, 280 grados más o menos. La idea es de que no haya un cambio drástico de temperatura, no haya una locura del material. Vamos a ver a continuación. ¿Esto qué es, Rafa? Todo esto es el templador de este lado. O sea, va a caer la temperatura para ir enfriando ya el producto. El producto está a una temperatura un poquito menor que la que está de aquel lado. Una vez salido de aquí del templador, va cayendo a las bandas donde está revisión y empaque. Antes de llegar a revisión y empaque, si le aplica un tratamiento, va para que la botella tenga mejor calidad. ¿Esto lo vamos a hacer? Ok. Aquí en revisión, normalmente los compañeros revisan muchos parámetros de calidad antes de enviarse al embalaje o a su proceso final. Los compañeros revisan los espesores, revisan que no tenga rupturas, revisan que no tenga malformaciones, se les hacen pruebas de llenado, se les hacen pruebas en específica que ellos tienen. Adicionada a eso, ellos revisan las tarimas y de forma aleatoria van monitoreando. Si detectan cierto número de botellas con algún defecto, todas esas botellas se van para atrás otra vez. Esas botellas no se echan a perder, las volvemos a reciclar. Ah, muy bien. O sea, volvemos a aprovechar toda esa materia prima. O sea, mueven todo otra vez el vidrio y lo vuelven a procesar nuevamente. Es correcto, todo eso se vuelve a aprovechar para volver a hacer botellas. Bueno, esta es de la botella de Corralejo que están fabricando actualmente. Todavía esta botella no está como producto terminado. Adicional a esto, todavía nosotros la vamos a pintar. En un área que tenemos de aquel lado, la metemos en un proceso diferente. Donde va un carrusel y ahí automáticamente se mete a una cabina de pintado. Valga la redundancia, se pinta, va saliendo, llega un horno. Ya después los compañeros, pues ahora sí la empacan y la mandan a la tequilera. Ah, muy bien. Posteriormente, pues su llenado. Para conocer todo lo que ofrece Casa Corralejo, escanea nuestro código QR. Mezcal Espanta Espíritus, 100% de agave salmiana, con doble destilación. Mezcal blanco y joven con notas ahumadas, florales y cítricas. El mezcal artesanal de Casa Corralejo. ¡Chile! ¡Ay, qué lindas! ¡Qué rechula es la fiesta de mi rancho! Con sus chinas, mariachis y canciones. Y esos charros que traen sombrero ancho. ¡Qué bonitas! Esa llegó a la sana y pajarelo Que se ríe y amansa con su dueño Y no sabe llevar jinet de nancas Que rechula es la fiesta del vaquí ¡Ay, qué linda! Sus hembras y su sol Rinconcita que guarda el amor mío ¡Ay! Mi vida, tuyo es mi corazón ¡Ay, amor! Y ahora es cuando Valedor es sabor Sé un buen que amor Esta yegua que viene del potrero Solo es buena Pa'l diablo del patrón Los mujeres Han de ser como todas las patrónas Que se ríe y amansan con su dueño Y no saben llevar jinetes nancas Que rechula es la fiesta del vaquí ¡Ay, qué lindas! Sus hembras y su sol Rinconcita que guarda el amor mío ¡Ay, mi vida, tuyo es mi corazón! ¡Ay, Señor! La pasión de un sueño vuelta a realidad Abrazado por la tradición en el tiempo perfecto Primer segundo La tierra se tiñe de azul Cada hora Cada minuto Cada segundo Y el agave llega a su esplendor La naturaleza y el tiempo son aliados perfectos El fuego libera al néctar Los minutos transcurren Y son guardianes del poder de los alambiques de cobre En un instante surgen aroma y sabor Quienes se encuentran en la madera a su nueva morada Palacio del Tiempo Un lugar donde cada respiro queda plasmado en una botella 99.000 horas Un añejo que en su evolución Narra la historia revolucionaria y única de México Esto lo hace un tequila insuperable 99.000 horas El tiempo invertido desde el agave hasta la botella Con 300 relojes como testigos Marcando el tiempo exacto para renacer 99.000 horas Visita el Palacio del Tiempo Está ubicado en la carretera Irapuato-La Viedad, kilómetro 40 En el estado de Guanajuato 99.000 horas Reserva del Palacio del Tiempo Ok, a continuación si gustan verlo un poquito más de cerca Nos subimos a la línea por favor Cuidado aquí Ahí los compañeros pues están realizando las actividades Con una excelente calidad El primer compañero que está allá en el fondo Saca de la banda del templador todo el puño de botellas Lo coloca aquí en la mesita de inspección de los otros compañeros En la primera parte lo que hacen es que colocan un tipo de corcho ya por default Para medir que sea el diámetro correcto de la boca de la botella Si cumple ese parámetro pues ya la pasa a la siguiente parte A la siguiente sección Lo pueden observar Si alguna de esas botellas no del ancho Pues esta botella la colocan en el buzón para reciclarla nuevamente Después de ahí revisan para que la tapa sea el correcto también Posterior Todo esto es un proceso Rafa que hacen todo para checar Y es el control de calidad que tienen todas las botellas Si tienen alguna fisura que era lo que nos comentabas hace rato Si no cumple con la norma de la entrada para el tapón y todo eso Nuevamente la reciclan Es correcto Ok Posterior el compañero revisa que no esté doblada Normalmente con la temperatura pues tienden a labiarse Si Entonces el proceso está inspeccionando que esté completamente derecha Que no tenga rupturas Y aparte pues que tenga el año y la marca correcta Después de ahí este otro compañero lo que coloca Acá en su tarima de embalaje Una vez completada ya su festiva Otro compañero con el montacargas pues ya la retira de aquí Coloca en playa y la almacena en los diferentes almacenes que normalmente nosotros aquí Este lado como puedes observar es nuestra área de moldes De moldes Ahí tenemos todos los moldes de todas las botellas que nosotros fabricamos aquí en nuestra empresa Si algún proveedor nos dice que quiere un modelo diseño pues ya se manda a hacer el molde Y ya nosotros aquí lo tenemos disponible Ok Por lo que estoy viendo tiene también el área donde fabrican los moldes Ustedes fabrican sus moldes también No Aquí no fabricamos los moldes solamente tenemos compañeros que aquí nos ayudan a repararlos en caso de que se dañen Ah ok Ah muy bien Bueno Rafa pues muy interesante todo lo que nos has comentado Vamos a este Vamos a continuar Vamos a continuar con esto Vamos a estar checando que es lo que sigue del recorrido Pero en un momentito regresamos con ustedes con más de Voces de Corralejo Dentro de las barricas surgió la fusión de culturas y sabores Una bebida que fue prohibida por el rey Felipe Pero lo prohibido hoy nos pertenece El ron prohibido En tu pelo tengo lluvia En tu pelo tengo lluvia En tus brazos el calor De mi sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Amar en tu boca hay un panal En el acento aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz me muero Tú eres todo lo ganadre Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy dentro del corazón En tu pelo tengo lluvia En tu pelo tengo lluvia En el acento aliento En tus brazos el calor De mi sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Amar en tu boca hay un panal De miel En tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz me muero Tú eres todo lo ganadre Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy dentro del corazón En tu pelo tengo lluvia En el acento aliento En el acento aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz me muero A ver Rafa en qué área nos encontramos ahorita Cuéntanos Actualmente nos encontramos en el área de decorado o pintado Es donde le damos el color a la botella que ustedes observaron allá en el área de revisión En este proceso lo que consta es un carrusel que va trasladando nuestras botellas El mismo proceso lo introduce a nuestra cabina de pintado Donde le da este color rojizo El mismo carrusel la va sacando y la introduce a este nuestro horno Igual pasa cierto tiempo y va girando el carrusel Y de aquel lado están los compañeros donde están ya retirando la botella La desganchan y la colocan en la mesa La colocan en una bolsa Y la colocan en su tarima de final En el producto terminado Igual en esta área ¿Hay un proceso para revisarla? Para si quedó bien pintada y todo Si no se rechaza Es correcto Ellos los compañeros pues revisan Que se haya adherido correctamente a la pintura Que durante el lapso del recorrido No se haya golpeado No se haya rayado Y una vez cumplidos los parámetros de calidad Pues ahora sí las embalajan y las distribuyen a los almacenes ¿Vale alguna pregunta? La verdad es que está esto muy interesante Y bueno Pues no, no por el momento Es que nos explica también Rafa Que pues ahora sí que todo lo entendemos Pues mira más que una pregunta Felicitarlos porque de verdad es una labor muy importante Que ustedes, bueno prácticamente es el inicio De lo que es el producto final de Corralejo Lo que ya vemos en las tiendas, en las calles Y el que el control de calidad sea tan estricto Pues eso nos habla de que realmente desde el inicio Es un buen producto Y es el tequila grande de México Muchísimas gracias Pues es gracias a nuestros colaboradores Vamos a seguir Adelante El tequila 99.000 horas Es un tequila añejo de gran cuerpo Y con un sabor de mezcla de maderas Y suaves notas afrutadas Tequila 99.000 horas Es un regalo del tiempo Que nos da Casa Corralejo Que es la experiencia Corralejo Es viajar en el tiempo con la experiencia prohibida Es recorrer la historia de nuestro país libre y revolucionario Es percibir la fusión de madera y agave Es ver el mundo a través de miles de botellas Es disfrutar el aroma a chocolate y café Es llevarte el sabor de México A tu casa Es vivir un sueño El sueño azul En la Hacienda Corralejo Rafita terminamos el recorrido Y bueno yo sé que está abierto a todo el público Pero para escuelas Bueno para las escuelas que deseen conocer aquí nuestro proceso de elaboración de nuestras botellas Es importante mandar un correito Para poderlos agendar y recibirlos como se merecen Más que nada Hombre muchísimas gracias Ay que importante es saber que la industria Está teniendo un auge ya muy importante en nuestro estado Y bueno en todo el país ¿Hay algún costo mi querísimo amigo por venir a conocer las instalaciones? No, aquí el acceso es completamente gratis Pueden visitarnos las veces que ustedes gusten Perfecto, bueno pues así es que Vénganse para conocer todo esto que es la industria turística Aquí en nuestro país Colosso, pues que importante es conocer esta área Que hasta la cualidad es un poco desconocida Exactamente Chema Bueno, una de las situaciones Yo me quedé muy impresionado Por todo lo que vimos Que es lo que va a ver La persona que venga a conocer la vidriera del Bajío Eso van a conocer Acuérdense Estamos muy cerca de Pénjamo Estamos sobre la carretera en el complejo del Palacio del Tiempo Perdón, Palacio del Tiempo Entonces ustedes van a encontrar aquí Ustedes van a poder ver todo lo que nos mostró este Rafa Y pues se van a impresionar muchísimo Recuerden que es la única que tiene las puertas abiertas La única vidriera que tiene las puertas abiertas para todos ustedes Bueno pues, nos despedimos Muchísimas gracias Rafa Vamos a continuar con más De Voces De Corralejo Tequila Corralejo Reposado Es un tequila 100% de algar de azul Con doble destilación Y cuatro meses de reposo en barricas de roble americano Tequila Corralejo El sueño azul Bueno amigos, continuamos aquí en Voces de Corralejo Ya vimos el recorrido que nuestro buen amigo Rafa nos dio en la industria vidriera Y bueno, otro punto que usted no debe dejar de visitar cuando venga a las instalaciones de Casa Corralejo Es precisamente este Aquí en el bodegón de la Dolce Vita Y bueno, Karen nos recibe aquí con mucho cariño y con mucho ánimo ¡Qué gusto saludarte! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, bienvenida Oye, y tú platícanos qué es lo que haces aquí y a qué te dedicas Soy globero Globero Ok, Karen, globero Y bueno, ¿qué hace un globero aquí, Karen? Bueno, nosotros estamos en la realización de botellas artesanales La realización de estas botellas se realiza con ayuda de un torno Con ayuda también de utensilios como son los carbones, pinzas y una manguera Este, de hecho le llamamos globero porque soplamos a través de la manguera Para realizar nuestra botella y darle la forma Algunas de nuestras botellas llevan un diseño externo Que también se hace a base de soplidos Pues es una técnica, la conocemos como el vidrio soplado Y bueno, Karen, ¿qué te parece si nos invitas a conocer un poquito de cómo se hace esto? Claro que sí Sí, vamos, vamos a verlo y ahorita continuamos Para conocer un poco más de Hacienda Corralejo Visita este código QR donde podrás encontrar toda la información Para las diferentes experiencias y recorridos aquí en Hacienda Corralejo Te invitamos a que lo visites Bueno, vamos a comenzar poniendo dos tubos en cada extremo Si observan, en un lado está un tubo de menor tamaño porque ese es el que nos va a ayudar para realizar el tallo de nuestra hubo Mi compañera está calentando el tubo No podemos meter oxígeno a la primera porque si no truena Entonces primero se tiene que calentar Ella va a hacer una perforación en el extremo de nuestro tubo Ahora va a abrir el otro tubo Con la ayuda de la manguera va a abrir ese tubo Va a soplar para que el tubo pueda abrirse Está utilizando ahorita un carbón Que con este nos ayudamos también para manipular el vidrio Ahora va a realizar la soldadura de los dos tubos Calentando primero Se funden los dos tubos Ahora va a empezar ya a soplar para inflar y comenzar a hacer la forma de la uva Como observan ya está soplando y ya el tubo se está empezando a inflar Ahí ya va a comenzar a cortar Para que solo quede la bolita con la que se va a formar la uva Y se calienta Ahora sí por partes va a detener el torno Con una flama más pequeña es con la que realizamos las uvitas Y va a ir soplando Ahí ya está terminando con el proceso de la uva Ahora va a detener la uva Para poder cortar el tubo más pequeño Y hacer la forma del tallo Va a terminar realizando la forma del tallo Para que este se pueda soldar a la botella Y de esta manera es como se realiza la uva Ya se lo está terminando Está templando la uva para que no se estrelle Nuestro whisky El whisky mexicano ley seca Tiene un sabor único y original Elaborado con granos mexicanos de malta cebada Con tres años de maduración en barricas de roble americano Whisky ley seca Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Que cruel y despiadado De todo, todo te reías Voy y fueras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Me digas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Y hoy que estás acabado Qué lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás nos ha ganado Pero hoy tú Con la suerte La espalda Te ha volteado Fallas de corazón No vuelvas A pasar Se encuentra con nosotros Valeria del Río Por fin Aceptó la invitación Desde hace cuánto Te estamos invitando Como eres Un aplauso fuerte Caballeros, chicas Aplauso para Vale Hace poquito Hace poquito No pues encantada De estar de nuevo Con todos ustedes La verdad maravillada En esta hacienda Tan bonita Y por supuesto Con toda la gente Maravillosa Que está aquí con nosotros Ya tiene tiempo Que nos conocemos Algunos años Tú estuviste Desde hace muchos años En voz de Corralejo En la producción pasada ¿Qué opinas Que Casa Corralejo Haya retomado Esta idea Y que lo estamos desarrollando Con todo el corazón ¿Tú qué opinas de esto? La verdad es que Para los Que nos dedicamos A la música Es una puerta más Donde podemos expresar Y seguir fomentando Nuestra música Darle paso A una ventana más Para poder expresar Y que el mundo entero Sea parte de nosotros Como intérpretes Perfecto ¿Cómo nace El amor por la música mexicana? ¿Cómo llegas tú a decir No quiero cantar salsa No quiero cantar balada Quiero cantar música ranchea? Lo traigo definitivamente Ya en la sangre Definitivo El mariachi Es parte de mi vida Parte De Del patrimonio nacional Y bueno Precisamente Hablando de Uno de los fundadores Del mariachi Arriba Juárez Osvaldo Vázquez Como mi padre Tu papá Esos maestros Maestros Oye Que gran sorpresa Mira tantos años de conocerte Y no sabía Que tu papi Era ese gran maestro Gran maestro de la música Él Pues muchos años Estuvo En el gran María Cherriba Juárez Que acompañó Al vivo de Juárez A nuestro Gran Juan Gabriel Y Que sorpresa Mira nada más No sabía Si mucha gente No sabíamos Porque lo queríamos Siempre Hacer así Yo hice carrera aparte Y bueno Pues Al final Esa unión Siempre Siempre se dio Él me acompañaba Y yo lo acompañaba Así que Ay que bonito Dime como invitarías A la gente Que gusta de cantar A este espacio Que no se rindan Que siempre Hay una oportunidad En la vida Y no nada más En la música Que todo se puede hacer A cualquier edad Y en cualquier momento Mientras haya vida Haya salud Siempre se puede todo Eso Pues vamos a continuar Vale Y nosotros somos Voces De Corralejo La pasión de un sueño Vuelta a realidad Abrazado por la tradición En el tiempo perfecto Primer segundo La tierra se tiñe de azul Cada hora Cada minuto Cada segundo Y el agave Llega a su esplendor La naturaleza Y el tiempo Son aliados perfectos El fuego Libera El néctar Los minutos Transcurren Y son guardianes Del poder De los alambiques De cobre En un instante Surgen aroma Y sabor Quienes encuentran En la madera Su nueva morada Palacio del tiempo Un lugar Donde cada respiro Queda plasmado En una botella 99 mil horas Un añejo Que en su evolución Narra la historia Revolucionaria Y única de México Esto lo hace Un tequila insuperable 99 mil horas El tiempo invertido Desde el agave Hasta la botella Con 300 relojes Como testigos Marcando el tiempo exacto Para renacer 99 mil horas Visita el Palacio del Tiempo Está ubicado en la carretera Irapuato la Viedad Kilómetro 40 En el estado De Guanajuato 99 mil horas Reserva del Palacio del Tiempo Hacienda Corralejo Un lugar Con las puertas Siempre abiertas Será recibido Por nuestras guías Chicas que te muestran Cada espacio En un recorrido En este increíble lugar Una experiencia Corralejo Que debes vivir Bueno, Ángela Nos va a mostrar Realmente Cómo se mete La uva En la botella Vamos a la obra Para que ven mis amigos Que tiene su chiste Y no es nada fácil Por eso nuestras manos Artesanas De nuestro país Son tan reconocidas A nivel internacional Parece magia Pero no lo es Y luego ¿Qué sigue? Ahora vamos a pasar De nuevo al turno Para soldarlo Y ya soldándola Vamos a hacer un orificio A la forma Para que quede la uva Bueno, véngase para acá Vámanos a la obra Lo voy a sujetar Con unos tapones Para que no me deje escapar El aire por la parte de abajo Y lo voy a poner Por donde voy a soplar Bien amigos Aquí es así Como va terminando Este proceso De elaboración Ya lo saben Visiten Y es algo que ustedes También podrán disfrutar Aquí En Voces de Corralejo Amigos míos Los invitamos A que nos sigan En nuestras redes sociales Voces de Corralejo TV Oficial Claro que sí Activen la campanita Que tenemos para ustedes Muchísimas sorpresas Porque en estos meses próximos Vamos a estar lanzando Algunas sorpresas Especialmente Para ustedes Y les invitamos Para que nos sigan Y nosotros somos Voces de Corralejo Música 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 Tú Música Como piedra preciosa Música Como divina corja, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan Tu belleza es igual, tuve una vez la ilusión Y le prometamos que me hiciera valer Luego que como mujer, tu te pude querer Con un bonito mi alma Eres la que va que Dios, convirtió en tu mujer Para mi amor, con mi vida Por eso quise cantar y gritar Que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz Indiciendo tu nombre, pidiéndote amor Ay, que me hiciera valer Con todita mi alma Eres la que Dios, convirtió en tu mujer Para mi amor, con mi vida Por eso quise cantar y gritar Que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz Indiciendo tu nombre, pidiéndote amor Tequila Corralejo Reposado Tequila Corralejo Reposado Es un tequila 100% de agave azul Con doble destilación y 4 meses de reposo en barricas de roble americano Tequila Corralejo El sueño azul Lo que acabamos de ver, amigos míos Es sencillamente indescribible Bueno, si lo describen las manos artesanas que lo estaban haciendo Pero de verdad nos quedamos sin palabras Porque ya ven por qué les decía que este punto es una visita más que obligada Mi querísima Gaby, qué importante, qué bonito, qué bonito es lo bonito No, de verdad, yo estoy impactada con todo lo que pueden hacer las manos mexicanas Y aparte pues te puedes llevar estos souvenirs, los puedes adquirir Y llevártelos a tu casa y adornar tu salita, hacer un buen regalo y demás Pero bueno, yo tengo una pregunta muy importante para Karen Oye hermosa, ¿este vidrio es el mismo que utilizan para hacer las botellas allá en la vidriera? No, su componente químico es distinto Ok, 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 ok No, es el mismo ¿En qué se diferencian o platícanos un poco cuál es la consistencia del vidrio que tenemos allá en la industria Y el vidrio que tenemos aquí? El vidrio que tenemos aquí, este se trabaja, se puede manipular con más facilidad Ah, es más sensible Sí Bueno, y tú Roberto, ¿qué haces ahí? Yo aquí nomás de extra Es nuestra maniquí Bueno, realmente lo trajimos para que nos mostrara el resultado de lo que acabamos de ver Y bueno amigos, ya lo saben, nosotros estamos aquí Vengan ustedes, es la visita obligada, ya lo sé, cuando vengan a este complejo de Casa Corralejo Karen y toda la gente que aquí labora, los va a recibir como ustedes se merecen Vamos a continuar, queridísima Gaby Gracias Karen, gracias mi Robert por venir de extra Y nosotros continuamos, nosotros somos Voces de Corralejo ¿Qué tal mis amigos de Voces de Corralejo? Es un gusto poder saludarlos nuevamente Me encuentro en la, ahora sí que en la antesala del éxito y de esto que es el Emporio Corralejo Una, fíjense, estamos en lo que es la entrada original de esta hacienda Corralejo Y bueno, hoy nos acompaña un grupo nutrido de visitantes Vienen de diferentes lugares de México e inclusive de los Estados Unidos Y nos encontramos aquí con Laurita que nos va a explicar realmente Qué es lo que ellos vienen a hacer aquí Aparte de conocer las instalaciones de Corralejo Que por supuesto se van a llevar una muy grata impresión ¿Cómo estás mi Laurita? Qué gusto saludarte Ya muchas gracias No, no te creas Oye mi Laurita Mi Laurita, este, ¿de dónde nos visitan? De Abasolo Vinimos a visitar las instalaciones y a comprar un poco de tequila Probarlo y pues ver las bebidas, qué tal están Oye, pero veo que vienes muy bien acompañada con gente de otras latitudes, de otros lugares de este mundo Internacionales somos todos Eso, ¿de dónde, de dónde nos visitan ellos? De California 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 ¿Y tú, cómo te llamas? Rosa Rosita Rosita de olivo, blanca flor de azahar Ya te canté, pues, fíjate, viniste al mejor lugar donde está el mejor tequila y aparte te cantaron Bien Sí ¿Y ustedes cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están? Bien Eso, me dijo que bien Así, oye, y bueno, ¿qué opinas hasta ahorita de lo que has recorrido? ¿Cuál es la impresión que tienen de la Hacienda Corrale? Pues están bastante bien las instalaciones, el programa que tienen de guías de turismo está muy bien explicado Pues está muy bien su presentación, a buena impresión nos estamos llevando Your opinion of this place Es muy bonito Ay, fíjate, yo adornándome y me contesta en español Bueno, ¿en qué estamos hablando? Te estás esforzando Hasta me lo aprendí porque es lo único que sé decir en inglés, mis querísimos amigos Y bueno, así que bueno, mi Laurita, muchísimas gracias por estar aquí A todos ustedes, bienvenidos, muchísimas gracias Y bueno, que sigan disfrutando su estancia aquí Y de verdad, qué bueno que están aquí Alma de mi alma Esa es otra canción Así que bueno, muchísimas gracias Nosotros continuamos aquí en Voces de Corralejo Gracias Corralejo Gracias Corralejo Mezcal espanta espíritus, 100% de agave salmiana Con doble destilación Mezcal blanco y joven con notas ahumadas Florales y cítricas El mezcal artesanal de Casa Corralejo ¿Quieres visitar la hacienda Corralejo? Visítanos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde Una de nuestras experiencias Corralejo que debes vivir Y así concluimos esta visita tan interesante a este lugar Muy importante para Casa Corralejo Me gustaría saber cuáles son sus observaciones Que sintieron, que vieron Cómo se sintieron en este lugar tan especial Vale, te tocó la vidriera Nunca había tenido la oportunidad de conocer el proceso Pero de verdad invito a toda la gente que venga aquí a su Casa Corralejo Para que vean el proceso Y bueno, estén empapados de todo esto Completamente gratis Pueden ustedes venir con la familia, con los amigos Y ver si es usted o tiene alguna ingeniería y le interesa Por favor, cualquier carrera le funciona y le sirve este tipo de recorrido Gaby, a ti te tocó ver el vidrio soplado Una cosa impresionante Cuéntanos cuál es tu impresión Pues nada, realmente estoy maravillada Estoy contenta, estoy alegra, agradecida Porque tuve la oportunidad de ver todo este proceso tan importante Que aparte, la verdad yo desconocía Y por supuesto yo sé que también hay mucha gente que lo desconoce Y por eso la invitación está abierta a todo público Como lo dijo mi querido Roberto Es completamente gratis Así que hay que aprovechar esta maravilla Pues bueno, vengan y conozcan A todo el turismo, vénganse para acá Exactamente, por aquí nos andamos bien No señores, muy buenas, pásenla bien Y nosotros somos Voces de Corralejo La música llevo dentro El canto lo lleva mi alma Es que no es cualquier cosita Es mi canción mexicana A veces lloro con ella A veces mi vida alegra La música del mariachi me apacigua Oh, mi alebreza En la sangre llevo la herencia nacional